¿Qué es el coronavirus y qué es COVID-19? Los coronavirus son un tipo de virus que provocan infecciones respiratorias, que pueden ser desde un resfriado común hasta una infección pulmonar muy grave. El COVID-19 es la enfermedad que provoca un coronavirus llamado SARS-CoV-2 que se descubrió en China, en la ciudad de Buhay, en diciembre del 2019. ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad? La enfermedad se manifiesta por fiebre, por tos, por quebrantamiento del estado general fundamentalmente y con dificultad para respirar. La fiebre suele ser una fiebre alta y es difícil bajarla con antitérmicos habituales. La tos suele ser una tos seca. Además hay otros síntomas que pueden ser el dolor de cabeza, escalofríos, pérdida del gusto, pérdida del olfato, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Y todos estos síntomas pueden estar presentes en cualquier momento de la enfermedad. ¿Existen síntomas digestivos de la COVID-19? En algunos casos los pacientes presentan síntomas digestivos antes de presentar los síntomas respiratorios. Pueden presentar una diarrea que es leve y que se autolimita, que se para espontáneamente. Otras veces los pacientes pueden tener síntomas digestivos sin presentar luego síntomas respiratorios. ¿Cuál es la gravedad de la enfermedad? Normalmente es una infección leve que cursa como un resfriado común e incluso hay muchos pacientes que son asintomáticos. En algunos casos es una enfermedad importante que requiere ingreso y esto ocurre aproximadamente en el 20% de la gente que se infecta y en algunos casos es necesario que los pacientes vayan a la UCI. Y esto ocurre en una de cada cinco personas que es ingresada, es decir, un 5% del total de la gente infectada. Es una enfermedad que obtiene una mortalidad relevante que es entre el 5 y el 10% de la gente. ¿Existen grupos vulnerables o factores de riesgo de mala evolución? Sí. Las personas mayores de 60 años, las personas que tienen enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, enfermedades renales crónicas como una insuficiencia renal, enfermedades hepáticas como una cirrosis, pacientes con tumores y pacientes con tratamientos inmunosupresores, son personas de especial vulnerabilidad. También se consideran personas vulnerables aquellas que viven o trabajan en instituciones cerradas por la facilidad de contagio en estos centros.